¡Hola hermosa! Hoy preparé a ti varios outfits que son tendencia este verano. A mí me encantan este tipo de estampados floreados porque nos hacen ver más sexys y más modernas. Y no se diga más juveniles, claro que sí. Así que aquí te voy a dejar estas outfits ideas para que tú sepas cómo combinarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!